Jornada voluntaria por excelencia, la de hoy en beneficio del Hospital Infantil Municipal de Alta Córdoba. La maratón del papel, hasta hace minutos nada más, 105 mil kilos de papel, pero falta mucho. Transmisión del multimedia SRT, un verdadero orgullo. Bárbaro, divino, un día que nos mantuvo a todos con incertidumbre por el tiempo, después de 10 días salió el sol. O sea que hay que pensar que está bendita la campaña, se ha hecho todo muy bien, llegaron de todas partes, han venido de municipios vecinos, han venido de las escuelas. Algunos dudaron porque no sabían si se hacía, vinieron los artistas, ha sido muy fuerte, hasta las 17 se puede traer papel hoy. Ya estamos en casi 80 mil kilos. Bueno, todo eso se transforma en dinero, que después se transforma en medicamentos, en acompañamiento a los enfermos. Se hace también aparatología. Veíamos la plaza del hospital llena de gente y con mucha fiesta. Mucha fiesta. La Agencia Córdoba Deportes trajo juegos deportivos, Barrilete trajo lo suyo, muchos ayudándonos para que esto sea una fiesta. O sea, las escuelas con sus docentes, sus directoras que hacen sus campañas institucionales, juntan durante varios meses para traer ahora. Así que no podemos decir más que gracias. A batir el récord, ya veremos cuando termine el día.